Hola, ¿cómo es que están? El día de hoy quiero hacer una recapitulación de qué fue lo que ocurrió en la asamblea celebrada el día de ayer en un hotel en Cuernavaca. Y quiero ser muy puntual en este punto, porque Ricardo del Valle dijo que nada le prohibía llevar a cabo, celebrar la asamblea en la ciudad de Cuernavaca, incluso que así lo habían pedido la contra, que lo celebrara igual que los pilotos en Cuernavaca. Y no, yo creo que lo que se le solicitó a Ricardo del Valle fue que diera transparencia de dónde iba a llevar a cabo la asamblea, porque dijo, bueno, en gestiones pasadas, obviamente ya sabemos que su trauma tiene una obsesión con Lisette Clavel. Yo creo que le vamos a conseguir una cita al señor para que se tomen un cafecito, ¿no? Porque esto de estarla sacando a colación todo el tiempo, dices, bueno, yo creo que tiene un crush ahí impresionante con la carnation, porque no la suelta para absolutamente nada. Y me llama muchísimo la atención en este asunto donde dice, bueno, es que anteriormente convocaban las asambleas donde se les pegaba la gana. No, no, Ricardo, perdóname, pero, y está para, pregúntale si quieres, es parte de tu representación sindical, son parte de tu representación sindical. Cecilia Duarte, quien es actualmente tu secretaria de Cultura y Deportes, así como Mónica Marín, quien lleva ya 20 años en el sindicato. Ellas te pueden decir perfectamente que se convocaba a Asamblea General Extraordinaria en el auditorio, y ya estando en el auditorio solicitamos el traslado de la asamblea al sindicato de telefonistas por cuestión de espacio cuando sucedió lo de Mexicana de Aviación. Primero nos prestaron, de hecho, el SUTIN, antes de que nos fuéramos a telefonistas y celebráramos ahí la gran mayoría de las asambleas, celebramos, creo que fue una asamblea en el SUTIN, pero hacía mucho frío, no había dónde estacionarse y estaba muy complicado, y creo que también tenían procesos los compañeros del SUTIN, muchas gracias por prestarnos hace 10 años su auditorio. En esta ocasión también quiero decir que se les pedía permiso a la asamblea si podíamos trasladarla a otro lugar, y esto con el conocimiento de todos ustedes, no como ahora Ricardo del Valle, como si fuera un criminal, asalto de mata, pues celebra asambleas o en telefonistas sin avisarle a nadie, en el sindicato del SUTIN, en casa, yo creo que eso es lo más grave, en casa de la secretaria tesorera Ivón Jurado, que celebre una asamblea en un domicilio particular, se me hace extremadamente peligroso, así como celebrar la asamblea en un hotel, que no dice dónde está, pero bueno, quitando ese pequeño, y aclarando ese pequeño punto, quiero entrar a la materia que quiero resaltar precisamente, lo que se habló ayer en la asamblea. Primero, la palabra que es no negociar, no está negociando el sindicato, que entiendan ustedes que no es una negociación, es un requerimiento que hace la empresa, esta es la nueva palabra que introduce Ricardo del Valle a esta, o sea, a esta, es que no sé cómo decirlo, introduce la palabra requerimiento, para no decir lo que sí es, que es una modificación del contrato colectivo de trabajo que deriva en un nuevo contrato, ni siquiera es un contrato A o es el contrato B, es literalmente un contrato C, pero para no darle este nombre, prefiero usar esta palabra que es un eufemismo, y decir, no, es que es un requerimiento de la empresa, no estamos negociando ninguna cláusula con la empresa, y entonces, lo que viene a continuación, ¿cómo lo puedo llamar? Aunque ustedes ya habían votado en contra de dar recesos, jornadas, viáticos, Ricardo del Valle le vale gorro y dice, pues es que es con lo que podemos negociar, bueno, le estás negociando, estás requiriendo, ponte de acuerdo, muchas contradicciones en el lenguaje de Ricardo del Valle, pide receso de 24 horas en Asia y en Europa, pide los viáticos que tengan un costo menos del 20%, no sé exactamente ahorita cómo están los viáticos, pero sí consulté con el contrato colectivo, porque se los voy a mostrar que voy a aprovechar, de una vez. Tengo aquí el contrato colectivo de trabajo del año 2002, y quiero mostrarles a cuánto eran los viáticos en el 2002, porque me resulta muy llamativo cómo están disminuyendo los viáticos. Podemos ver que históricamente no han aumentado estos mucho, y ahí les va el por qué. Quiero mostrárselos así nada más rápido. Yo sé que se van a ver al revés, porque esto te capta al revés, pero, por ejemplo, en el caso de desayuno en ciudad de alto costo, 101 pesos en el 2002, comida 226 pesos en el 2002, cena 226 pesos en el 2002, y ponen en Cancún el desayuno en 193 pesos, la comida en 413 pesos, la cena en 413 pesos también. Ahora vamos con los dólares. En 2002, los viáticos de desayuno estaban en 16 dólares con 60 centavos, la comida en 33.40 dólares, y la cena estaba en 33.40. Este contrato es del 2002, y estos son los viáticos que hace, ¿qué les gusta? 18 años, 19, ya casi, se estaba manejando. Ahora, ¿cuál es la propuesta que hace Ricardo del Valle para con los viáticos? Porque también lo tenemos aquí, y tenemos que, lo que propone Ricardo de viáticos, espérenme, para viáticos actualizados en enero del 2021, 181 dólares con 60 centavos, esto para desayuno, ¿ok? El desayuno en Cancún, hace 18 años, estaba en 193. Ahora sería incluso menos lo que estén percibiendo. Y tenemos en dólares, vamos a irnos a los dólares, en la frontera, estaban hace 18 años, cobrando 16 dólares con 60 centavos, ahora van a cobrar de desayuno, 18 dólares con 48 centavos. Digo, es para que les quede más claro, esta comparación de cuánto es realmente la pérdida, que están, a la que se están enfrentando. La comida en dólares, estaba hace 18 años, en 33 dólares con 40 centavos. La propuesta de Ricardo es que la comida está en 37 dólares con 36 centavos. Y obviamente estamos hablando que la economía no es la misma que la de hace 18 años. Me parece sumamente preocupante este punto, y por eso quería yo darles un ejemplo para que se den cuenta cuánto sería la depreciación. Estaríamos hablando que sus viáticos más o menos estarían como los tuvieron en el periodo de 2002, hace 18 años. Otro punto que tenemos es el costo de la nómina de sobrecargos. Ricardo ayer se avienta la mentira monumental de decir que el costo de la nómina de sobrecargos es del 26%, lo cual es falso. El costo de la nómina es aproximadamente el 3% del total operativo, porque también los pilotos han salido a declarar en ese rubro y han dicho, el costo de la nómina de los pilotos, que evidentemente ganan mucho más que los sobrecargos, es del 7%, casi el 7%. ¿Por qué? Porque ellos además ya pactaron contratos B. Tanto pilotos como sobrecargos tienen condiciones mucho más baratas que hace 10 años, pilotos en 2010, sobrecargos en 2014. Entonces ahorita esta propuesta de contrato C con trabajadores aún mucho más baratos, se me hace patético, porque la empresa, lo único que están haciendo con esto es pagarle el préstamo a la empresa, que la empresa tendría que ver con todas las empresas que tiene, porque únicamente no es la aerolínea. Grupo Aeroméxico está compuesta por muchísimas más empresas. En alguna de las columnas que les escribí, viene el diagrama completito de cuántas empresas tiene Grupo Aeroméxico, las aerolíneas, tanto Aeroméxico, la troncal, como Aerolitoral, son únicamente dos de las muchas otras empresas que tiene Grupo Aeroméxico y todas las empresas de Grupo Aeroméxico están en el concurso mercantil. Pues puedes vender las otras empresas para subsistir, una es Aeromexpress que es la división de carga, podría ser. Tenemos el pago de utilidades, se habla para endulzarles el oído a los sobrecargos de que si ceden con estas nuevas condiciones, pues van a tener derecho y van a obtener un pago de utilidades maravilloso. Cuentan los pilotos, lo acabo de ver en el video que hoy en la mañana me receté, que tienen años sin recibir reparto de utilidades y ahora resulta que va a haber utilidades para dar y repartir. No concuerda. Los siguientes son las horas de garantía a partir de las 75 horas, en lugar de como las tenían anteriormente, que eran a partir de las 65 horas, esto en el contrato, les están quitando realmente 10 horas, aunque él dice que no, que se les está aumentando. El punto es confundirlos a ustedes para que voten a favor de esta propuesta. Por supuesto está el no correr a los 374 sobrecargos que solicita la empresa Aeromexico y que no va a haber rotación. A ver, aquí, con esta crisis, pago de préstamos, ¿hasta qué año van a declarar utilidades pura pérdida? Y creen que van a pedir, o sea, creen que para el año que sigue van a cobrar utilidades, pero bueno. No rotación, no correr sobrecargos. Si se acepta esta propuesta económica, es evidente que sobran muchísimos sobrecargos y que tendrían que recortarlos. Ricardo los quiere meter porque ya se lo vendió así a la empresa como permiso sin goce de sueldo por un año para tenerlos ahí en stand-by, pero siguen generando gastos. O sea, realmente no generas ningún ahorro a la empresa teniendo gente de permiso sin goce de sueldo. Después habló de cuánto ingresa, cuánto es el dinero que ingresa a la ASE de México por concepto de cuota sindical. Dijo que eso lo iba a decir en la Asamblea Iván Jurado, que no mencionó absolutamente nada y no dijo, no nos dio las cifras, seguimos desconociendo exactamente cuánto ingresa por concepto de cuota sindical. porque ahí hay un medio millón, un millón y medio más bien, es un millón y medio de dólares que ASPA, digo que ASPA, no, es, vamos a ver, porque me hago bolas, hay un millón y medio de dólares que Aeroméxico le entrega al sindicato y que el sindicato no ha dicho, esta boca es mía, no ha dado a conocer qué hizo con ese dinero que está declarado dentro del capítulo 11 que se lo dio al sindicato. No ha dicho nada de ese millón y medio de dólares, dólares, no pesos. Y habló también de recortarse los emolumentos, pero solamente lo habló y lo dijo como, sí, sí, compañeros, vamos a ver lo del recorte de emolumentos, pero nunca dijo ni cuánto, ni en qué proporción, solamente lo puso sobre la mesa, pero muy en el aire. Después se la pasó Ricardo del Valle, o sea, traía y traía y traía a colación el tema de Mexicana, tratando de equipararlos, tratando de decir que son lo mismo, ya ven como a Mexicana de Aviación, pues la quebraron y la quebraron actores, sin tener los pantalones de culpar a quien en el Vox Populi o en el imaginario de la gente que le aplaude a Ricardo, los culpables de la quiebra de Mexicana somos Lisette Clavel, su servilleta, y ahora ya incluyeron a Wendy, a Deyanira y a Iván Enríquez. Somos los culpables de la quiebra de Mexicana de Aviación. O sea, que Gastón Azcárraga es una blanca paloma que no hizo absolutamente nada para quebrar de manera fraudulenta a la empresa y no fue ayudado por Felipe Calderón, ni Javier Lozano, ni Horcasitas. O sea, fuimos nosotros, porque además los otros dos secretarios generales, Fernando Perfecto y Yudico, eran unos imbéciles que nos permitieron que quebráramos la empresa. Fíjense, nada más, y Yudico y Fernando Perfecto y pintados, ¿no? Nada más nosotros somos culpables en este imaginario. y vuelve a traer el tema de Mexicana y vuelve a traer el tema de Mexicana y vuelve a traer el tema de Mexicana y dices, bueno, a ver, es que son dos cosas completamente diferentes. Aeroméxico se adhirió al capítulo 11 de manera voluntaria, nadie lo obligó y además, en 2019, todavía salieron a decir que la empresa iba en Jauja, que estaba maravilloso, ahí está, en la página, no les miento, lean el reporte de utilidades, el reporte que hacen año con año de la empresa, ahí está, en la página de Aeroméxico, pueden checarlo perfectamente, yo hice una columna desmenuzando completamente este reporte de sostenibilidad de la empresa Aeroméxico 2019, que fue la última, obviamente, este año tendría que estaría saliendo la de 2020, pero en aquel 2019 todo iba en Jauja, ¿cómo es posible que la pandemia te agarre tan mal parado? No hay una lógica real cuando eres un monopolio, punto número uno, y punto número dos, no tienes competencia, porque ni Volaris, ni Viva Aerobús, ni Interjet son competencia de Aeroméxico que vuela a tres continentes, Asia, Europa y toda América. Y después estuvo asuste y asuste y asuste con el tema del conflicto colectivo de naturaleza económica. Vamos a ser bien sinceros, ahorita en la Junta y eso es lo que me comentaban hace dos días, no hay prácticamente nadie, no están acudiendo los burócratas a trabajar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los únicos dos temas que la Junta está viendo y resolviendo son los temas de la huelga de Notimex y la huelga de Interjet. Aeroméxico ahorita no pinta. Que si llamaron a conciliar a las partes, eso sí hizo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y eso tuvo que haberlo comunicado Ricardo del Valle, que los instaron a que concilien sus diferencias y que por favor no se anden con jaladas de demandar de manera unilateral la empresa prácticamente. Después, otro tema que quiero hablar porque me parece muy preocupante es la manera en cómo corrieron a la compañera Wendy Perea y el compañero Alberto Islas de la Asamblea. Es evidente que alguien de la representación les avisa y les dice oigan, se va a celebrar la Asamblea en este hotel en Cuernavaca y ahí tienes estos dos que se lanzan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos podemos acceder a la Asamblea. Ricardo se puso como viejo andropáusico en drogas histérico gritaba, le temblaba la voz de saquen a Wendy ella no puede estar aquí porque, además decía, ¿no? en su discurso no puede estar aquí porque además el hotel nos dijo que no puede haber más número que el que ya estamos. Bueno, y le preguntaban en el chat a Ricardo ¿y cuántos deben de estar en esa reunión? ¿Cuántos? Nunca dio la cifra de cuántos estaban permitidos en esa reunión pero eso sí, muy escogidita la gente que fue a esta Asamblea. La manera en cómo amenazó a Wendy la manera en cómo sacaron a Wendy y a Alberto de las instalaciones bueno, de la sala que estaba rentando Ricardo del Valle para celebrar a cabo la Asamblea y además la amenaza de quitarle su teléfono celular me parece en una o sea, son una desproporción inmensa de Ricardo al sentirse no sé intocable casi Dios otro tema es que Sergio Loya me comentan no vive en Cuernavaca entonces ¿qué estaba haciendo Sergio Loya en la Asamblea si no era de Cuernavaca? Porque el argumento de Ricardo es que únicamente estaban compañeros que viven en Cuernavaca y en el chat había gente que decía oye Ricardo yo vivo en Cuernavaca ¿por qué a mí no me consideraron? who knows otro el de Yanira cuando por fin después de mucho tiempo le dan la palabra habla de que la empresa Aeroméxico tiene a sobrecargos como rehenes en relaciones laborales con amenaza de correrlos de manera injustificada y esto está siendo avalado por el sindicato el sindicato en lugar de decir a ver empresa yo no puedo negociar contigo si estás amenazando mis sobrecargos de correrlos sin decirles ¿por qué? porque además no les dan un motivo por el cual los están corriendo o sea ¿cuál es el motivo? ¿y cuál es el sustento para correrte? llegan les quitan la credencial de Aeroméxico y adiós ya no perteneces a la empresa sin liquidación sin absolutamente nada de la manera más arbitraria y brincándose la ley divinamente y en lugar de que Ricardo esté brincando y diga no vamos a defender a estos compañeros no ¿por qué? porque es por órdenes de Ricardo y quiénes son estas personas que están siendo llamadas pues gente que ha osado cuestionar y preguntar a Ricardo del Valle después dice otra gran mentira dice Ricardo del Valle Deyanira se quiere erigir como vocera y líder de los sobrecargos no Ricardo no y te lo dijo Deyanira claramente no digas mentiras y no estés inventando ni poniendo palabras en mi boca yo lo único que he hecho es juntarme con la gente y hablar y escuchar que es lo que estamos pidiendo todos porque todos los sobrecargos estamos pidiendo transparencia todos los sobrecargos queremos ser tomados en cuenta todos entonces no me digas que soy que quiero erigirme no te quiero quitar el cargo no tengas miedo Ricardo tú estás ahí como secretario general y trae un miedo de que algo le vayan a hacer y eso queda reflejado en la seguridad que tiene en su oficina del quinto piso con puerta blindada y acceso como si fuera la bóveda de un banco hay un pánico muy patente en Ricardo del Valle y eso lo externa en su forma de cómo se expresa cómo se dirige a la gente cómo si el comentario es en contra inmediatamente lo interrumpe y no lo deja hablar pero si es a favor bueno pueden contarte anécdotas de su vida y cuando en un vuelo un día yo fui y entonces me encontré ahí sí están bajo la orden del día de la asamblea pero si es una compañera como Deyanira para reclamar que tienen en Aeroméxico a sobrecargos como rehenes ahí sí no ahí sí no el punto es este que todos los sobrecargos tenemos una opinión diferente y podemos opinar de diferentes maneras todos podemos decir qué queremos y qué no queremos me dicen pero todos los sobrecargos tú no eres sobrecargo de México soy sobrecargo de mexicana pero el día de ayer fue una asamblea general extraordinaria a la cual tenemos derecho a asistir todos los agremiados al sindicato aprendanse los estatutos para que luego no anden escribiendo tonterías y lo último con lo que quiero ya para ir cerrando este tema me llamó muchísimo la atención cómo se conduce Cristian Pineda secretario de trabajo a Ricardo del Valle primero le habla de usted a Ricardo señor secretario sí señor secretario gracias señor secretario vamos a poner esto bien 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 claro los representantes sindicales son sobrecargos como todos nosotros que somos sobrecargos y somos compañeros y no es señor secretario es Ricardo si quieres dile del Valle o no sé cómo salía cuál era su nombre de rol pero esto de dirigirse a Ricardo del Valle de usted y sí señor secretario gracias señor secretario general le agradezco mucho perdón pero es Ricardo es un sobrecargo común y corriente que lo único que está desempeñando es la función de ser secretario general en un lapso de tiempo no es ni Dios Padre reencarnado no es ni el Dalai Lama no es Buda no es este que viene perdón es un sobrecargo común y corriente creo que es clave 92 creo si no me equivoco me corregirán por aquí creo que es clave 92 que le entró en 1992 y que eres un sobrecargo común y corriente como todos no es un ser excepcional no es un iluminado no estás hablando con Noam Chomsky no estás hablando con quién más te gusta es que ya no me están haciendo caso este no estás hablando con Sócrates no estás hablando con Aristóteles no estás teniendo una plática con Kant es Ricardo del Valle un sobrecargo común y corriente entonces esta manera tan tan servil de dirigirse por parte de Cristian a Ricardo me asombra muchísimo y me llama la atención porque hay este precisamente esta necesidad de Ricardo de reconocimiento y que lo alaben porque tiene muy baja su autoestima es tan baja su autoestima que necesita de manera artificial que lo aplaudan y que lo alaben y que lo traten como si fuera un ser superior y es un simple sobrecargo por último Aspa el día de ayer saca un comunicado saca un video y bueno yo lo veo hasta el día de hoy en la mañana y Aspa habla que todos estos acuerdos que ya platicaron con la empresa Aeroméxico los quiere de manera permanente ahorita el día de hoy los sobrecargos se encuentran votando en unas extrañísimas juntas particulares y obviamente Ricardo del Valle miente el día de ayer al decir que son temporales que no que no que estos acuerdos se van a recuperar que tengan fe y confianza en el trabajo árduo de la representación sindical y pues no es así esto sería todo en cuanto a lo que sucedió el día de ayer a modo de resumen en la asamblea con 1427 sobrecargos y por último quisiera darle lectura a un texto que me llegó todavía no lo comparto en la página porque voy a corregir algunos detallitos de ortografía para que quede más bonito pero dice no hay nada que lo prohíba te llevas una jugosa comisión por los seguros no hay nada que lo prohíba contratas a más sobrecargos para tus fines políticos no hay nada que lo prohíba ocultas información relevante no hay nada que lo prohíba te saltas el escalafón no hay nada que lo prohíba reinstalas sobrecargos sin perder antigüedad no hay nada que lo prohíba haces asambleas donde y cuando te da la gana no hay nada que lo prohíba repartes vuelos a tus amigos no hay nada que lo prohíba tu gente se puede reelegir y andar de chapulines no hay nada que lo prohíba remodelas el auditorio y te echas el estacionamiento de ASA para tu carro y los de tu equipito sin consultarlo a los agremiados no hay nada que lo prohíba convocas asambleas por medio de la empresa y relaciones laborales no hay nada que lo prohíba te brincas el escalafón para contratar a los ex mexicanos en Aeroméxico no hay nada que lo prohíba gastas el presupuesto sin consultar para bocadillos y café en las asambleas no hay nada que lo prohíba usas a los agremiados y las instalaciones de ASA para hacer campaña para Alejandra Barrales no hay nada que lo prohíba usas al personal de ASA para prestar servicios a tu familia no hay nada que lo prohíba usas las redes sociales para difundir miedo y manipular a la gente no hay nada que lo prohíba contratas a sobrecargos de Interjet sobre la prioridad de familiares y agremiados no hay nada que lo prohíba cobras doble cuota sindical a los ex mexicanos no hay nada que lo prohíba puede seguir siendo un hijo de la fregada no hay nada que lo prohíba entonces Ricardo quien se siente respaldado y poderoso cree que puede y debe hacer lo que se le hincha la cara por lo que me comentaron y por lo que estuve leyendo el día de ayer en el chat de la asamblea la gran mayoría de los sobrecargos no está de acuerdo y no les está dando un plan B y qué pasa si no juntamos la votación qué sucede adiós